Bueno, estamos acá con Andrés Machuca, Secretario de Salud del SUTEBA Matanza. Estamos en una actividad del sector salud del distrito. Vamos a cerrar un poco con ti. ¿Cuáles son las reivindicaciones que levantan en este momento las organizaciones que llamaron? Mira, las organizaciones que llamaron, para que lo sepa la comunidad docente y los barrios y comunidades de la Matanza, tienen que ver con los reclamos históricos de recursos e inversión en la salud pública. En nuestros hospitales emblemáticos, como el Parujén, el Teresia Germán y el Simplemente Evita, las numerosas unidades sanitarias, el Balestrini y, por supuesto, hasta gran deuda de muchos gobiernos, que tras varias inauguraciones jamás se abrió el Hospital Néstor Kirchner de La Ferrera en la Ruta 3 y tampoco se abrió, salvo a medias, el Hospital René Favaloro de Rafael Castillo. Bien, relacionado con eso, desde Suteba Matanza se está organizando una charla con todos los trabajadores de la salud para presentar estas problemáticas. Sí, nosotros desde Suteba Matanza, gremio docente seccional Matanza, conducción multicolor, con Romina del Pla a la cabeza, estamos convocando para el día de mañana, viernes 8 a las 5 y media, un Facebook Live para que todo el mundo pueda ver referentes de la salud muy importantes que en este momento encabezan las luchas y son parte de hospitales y nosocomios emblemáticos del Gran Buenos Aires. Por ejemplo, ¿quiénes van a estar? Mira, una de las principales figuras va a ser un médico que ha dado mucha cátedra por su experiencia, que es antiguo del Hospital El Parujén y de muchas otras instituciones sanitarias, que es Reinaldo Sacón. Pero también van a estar compañeros del Hospital Posada, que como ustedes recuerdan, hace dos años y medio, bajo el macrismo, sufrieron una violenta de las tantas olas de despido con personal infaltable, como Karina Almirón, técnica oncológica, que por la lucha fue reincorporada. También va a estar Luis Sucher, que es un enfermero que también estuvo encabezando estos procesos de lucha por su reincorporación y una compañera enfermera que se llama Jimena Letelier. Pero de la Matanza van a estar representando por nuestro distrito Cristian Caratasolo, de la Asociación Profesional de la Salud Municipal, de la Unidad Sanitaria Sacamoto, un médico clínico del territorio, de Rafael Castillo, y el compañero Hugo Poyola, reconocido psicólogo social de una sala de salud emblemática, que es la de nuestro querido compañero hoy desaparecido, Néstor Chilo de Nivelli, del kilómetro 28, ahí va a estar representándose. También va a haber referentes de lucha, que son muy importantes. Alejandra González, que es una compañera trabajadora social del Hospital Piñeiro, que hoy encabeza las luchas de Ciudad de Buenos Aires, y por la reivindicación de recursos, proteger a los trabajadores de la salud, que están sufriendo, por un lado, esta necesidad de amparo moral por los aplausos, pero no basta. El Estado y el gobierno del Frente para Todos tienen que ponerse. Y compañeros de SICOP, como Daniel Acoria, que va a estar representando a SICOP San Fernando, en las luchas que hay también en zona norte, en Tigre. Repetime otra vez la fecha y el horario de Facebook Live. Es un Facebook Live, pueden entrar por el Facebook de la seccional de Suteba Matanza, Conducción Multicolor, mañana a las 5 y media. Todo el mundo va a poder llegar a ver esta conferencia en vivo con estos referentes, porque desde el Suteba Matanza, nosotros creyendo en coincidencia con muchos trabajadores de salud, queremos ir por un sistema único de salud, que los recursos salgan el impuesto a la riqueza, del no pago y suspensión de la deuda externa, y también queremos que haya un control de todo el negociado que se hace sobre la salud privada, donde trabajadores están muy expuestos y están sometidos a los vaivenes de los negociados que se hacen en nombre de la salud. Y no quiero dejar atrás tampoco nuestra obra social, el IOMA. El IOMA es una institución muy importante, que tiene un presupuesto mucho más alto de lo que recibe el Ministerio de Salud, gracias a los 2 millones de afiliados que tiene la Administración Pública, los docentes y la Policía. Pero vive expuesto a los conflictos, y hoy es un mensaje que le damos respetuosamente, pero para que nos escuche y nos responda a los gremios docentes, a su presidente Homero Giles, porque necesitamos que el IOMA esté a la altura de lo que es un sistema único de salud y que digitalice y facilite todos los recursos, porque viven en conflicto el IOMA con los laboratorios, las proveedurías, las clínicas privadas, y los que se perjudican son los afiliados. Muy bien.